¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a esto que es Game Room Channel y continuamos con el Pokémon Negro 2 Triloque, muchachos, recuerden que este Pokémon lo estoy haciendo con dos participantes más, los cuales se llaman Watsi y Chaka RPG. Ya saben, vayan a sus canales, les voy a dejar en la descripción el enlace a los mismos y continuamos, muchachos, con esta serie en donde en el capítulo pasado intentamos capturar a un ratata, pero salió mal y nos enfrentamos a unos cuantos entrenadores, llegamos aquí a Ciudad Mayólica, nos cargamos una paja horrible y bueno, estamos en Ciudad Mayólica, pero antes de explorar la ciudad, vamos a ver que eso es paja, eso es paja y yo quiero evitar cualquier paja ahorita que nos que pueda quitar tiempo, así que vamos a dar vueltón por aquí, vamos a ir a una parte que creo que podría tener ruta nueva, que es por aquí, creo que lo habíamos dejado, espero no hayan combate, esta es la paja muchachos, vamos a darle rápido en bicicleta porque no quiero que ni me miren. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Ok. Era por aquí la cosa. Mira los graficazos de los camiones, ¿ves? Era por aquí, este tipo me retó en el capítulo pasado, esta tiene pinta de querer combate también, vamos a ir para allá sin que nos vea. Ah, mira para allá, mira para allá, eso, eso, eso. Aquí, graficazos. Aquí hay una ruta, muchachos, esto es ruta, zona desierto. A ver, ya va, ya va, ya va, esta es la misma zona desierto que la otra, ¿verdad? O sea, que no puedo capturar aquí. Qué deserción. No sé si es la misma zona del desierto. Creo que ya aquí nosotros intentamos capturar a alguien o capturamos a alguien, no recuerdo bien. O no. No, ¿verdad? O sí, ya no me acuerdo. A ver, zona desierto. Castillo Ancestral, ruta 4. Yo creo que por la zona desierto no hemos pasado. Creo yo. No hemos pasado, yo creo que no, así que vamos a llegar allá. Bueno, y si pasamos, me lo dicen en los comentarios y ese Pokémon está anulado. Pero aquí necesito Pokémones y esto es ruta, chame, esto es ruta. Aquí hay unos entrenadores, muy mal. ¿Será que aquí me sale Pokémon? A ver, yo creo que sí, aquí sí atrapamos, muchachos. Bueno, igual, primer Pokémon de ruta que no sabemos si va a ser Pokémon de ruta. Un Sandriu. No está mal, no está nada mal. Aquí nos lanza la Tormenta Arena, que nos puede hacer bastante daño. Vamos a hacerle un aire afilado. Uy, casi lo matamos, pero sobrevive, muchachos. Aguántalo, 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 aguántalo. Vamos aquí a lanzarle una super bola. Que ese Sandriu se viene a nuestro equipo a ver si es válido. Vamos, 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 chicos, vamos, chicos, vamos, chicos, vamos, chicos. Que se venga, que se venga, que se venga, que se venga. Y ese Sandriu se viene al equipo, muchachos. A este Sandriu le vamos a poner. Le vamos a poner. Vamos a buscar aquí los comentarios del canal. Vamos a buscar los comentarios del canal rapidito. A ver. Ojalá que este Pokémon, muchachos, sea válido, porque nos hace mucha falta. Vamos a ponerle a este kit. Este Pokémon se va a llamar kit como un suscriptor y un pana que también tiene su canal de YouTube. Y le echa bastante pichón. Pertenece a una comunidad gamer donde estoy yo. Y muchos otros también venezolanos que se llama el Santuario de Rips. Un streamer bastante bueno que se lo recomiendo. Se llama Rips Chirinos en Twitch. Aquí le ponemos kit a este Pokémon. El micrófono. Le ponemos kit a este Pokémon a ver si lo podemos usar. Porque a ver, yo no recuerdo, yo no recuerdo si nosotros pasamos por la ruta del desierto o si atrapamos Pokémon ahí. No me acuerdo, pero para nada. Ay, no quería combate. Es lo que quería este tipo entonces. El castillo central ha sido engullido por el desierto. Su recuerdo caerá en el olvido algún día. Ok, ok, ok. Vamos a ver si hay algo más. Muy bien. Será mejor que descansen un rato. ¿Ves? Tenemos centro Pokémon portátil. Vamos a ver qué más hay por aquí. Más nada. Nos vamos. Todavía estoy listando cabezas. Será que yo pasé por el desierto y no capturé nada ahí o llegué a capturar. Esto es nueva ruta también. Uy, no, no, no. ¿Qué estoy haciendo? A ver, ¿qué hace alguien tan joven en un sitio como este sin padres? La verdad que sí, ¿viste? Es una muy buena pregunta. Vamos a ver a quién nos lanza el policía. Policía Monga. Ay, ese perro. Ese perro es de las pesadillas, muchachos. Ese es el perrito de las pesadillas. Intimidación me baja el ataque. Vamos a hacerle un arrumato. A ver. Pero ese tipo me puede matar. No, no, ese tipo debe tener el mordisco. Debe tener el mordisco y me va a dar tras, tras, por detrás. Vamos a sacar aquí a Ragnar. No queremos comiquitas. Ragnar aguante ese mordisco, por favor. Que Ragnar aguante ese mordisco. Ay, Dios mío, se va a avivar. Ay, señor. Ragnar, por favor, quema a ese hombre. Qué malo. Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo. Aguántalo, Ragnar, aguanta, 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 aguanta. Eso es, lo quema, lo quema, lo quema, lo quema. Para que sea serio. Y se come la valla sidra. Ragnar se recupera. Y esto, muchachos, lo tenemos bajo control. Bajo control lo tenemos. Pido técnica. Listo. Herdiel cae. Ragnar gana. Ragnar, el dios de la serie, aguantando como un campeón. Ese es Ragnar. Se me midieron al cuello, muchachos. Quedé casi que... Por andar averiguando por aquí. Vamos a ver si no hay más nada. Yo soy masoquista, yo soy masoquista. Yo quiero averiguar. Esto no será nueva ruta. No, no, yo no voy a acordar. Lo siento. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí porque si no... Pila, pila, pila que viene más combate seguro y no queremos combate. A ver. Después de este episodio voy a revisar. A ver si yo llegué a pasar por el desierto en algún momento. Y habré capturado a alguien. No lo sé, la verdad. Pero necesitamos a ese sandro. Lo necesitamos. Vamos a dar el vueltón. No sé si seguiré explorando por ahí, muchachos. No sé si me encontraré con ruta nueva. Si hay algo bueno por ahí. O si lo que me voy a conseguir es muerte. No sé, la verdad. Vamos aquí a curar. Como hoy no lo vamos a usar porque por lo mismo no sé si es válido o no. Lo voy a guardar en el PC. Mientras tanto. A ver qué se hace con él. Vamos a guardar aquí al Sandro. Ese de trufa. Dejar Pokémon. Vamos a dejar a Sandro. Pero no es la caja de los muertos, no. Aquí en la caja 1. Está Marry. Y vamos a ver si exploramos un poquito la ciudad. Ahora sí. Quisiera ir para allá. Quiero ver qué hay más allá, la verdad. De donde estábamos ahorita. Pero estoy sincero. Me da un poquito de miedo. Casa examinadora. Se prueba la fuerza del entrenador. ¿Qué verá aquí? Aquí hay paja. Oye tú. Tienes toda la pinta de entrenar Pokémon. Lamentablemente solo los más fuertes pueden entrar a la casa examinadora. Si derrotas al campeón, vuelve aquí. Podrás acceder a la casa examinadora. Ok, gracias. Ya sabemos que no podemos entrar. Vamos a ver aquí la paja. En la estación radial se pueden disputar combates dentro de los metros. En cuanto me enteré, me vine como un rayo aquí. ¿Y sabes a quién me encontré? A los jefes del metro. Qué pasada, ¿no? Si es que son los entrenadores más fuertes de toda la estación radial. Y me han dicho que combatirán contra mí. Sí, en un duelo por parejas. Es una oportunidad irrepetible. Formamos equipo tú y yo, porfa. Ay, Dios. Esto me debe contar, ¿verdad? O sí. Si le digo que no. Esta parece que es la líder, ¿verdad? La líder de gimnasio. Si le digo, ¿dónde no te pasa? Ah, ya veo. No te sientes capaz todavía. Bueno. Pues los entenderé. Mientras te preparas, pero no falles. Esta es la líder. ¿O no? No sé. Yo sé que yo no quiero riesgos a ir, muchachos. No quiero riesgos. Vamos a ver qué hay para acá. Esto es un parque, ¿no? Sí, esto es un parque. Miren ese Pikachu, ese inflable Pikachu ahí. Moya jugo. Este chico no se aparta de su guitarra en ningún momento. Ni quiere ser ni siquiera en el parque de atracciones. Ama la música. Pura paja, 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 paja. Paja, 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 paja. Aquí estas cosas no voy a montar ni nada porque esto es parque. Aquí se puede ver. Esto suena distinta, ¿verdad? Cambio de nombre cuando accedemos a ella. A ver. No. No, sigue siendo parte de la ciudad así que no podemos comprar pociones aquí. Ni refresco ni nada de eso. Así que seguimos pa'lante. Miren ese Steam Chart. ¿Esto qué es? Es gimnasio, ¿no? Has venido aquí para desafiar a la líder del gimnasio. Tengo una buena noticia y otra mala. La mala es que ahora mismo no está aquí. La buena es que sé dónde se encuentra. Si no me equivoco, debería estar en el edificio de la entrada del parque de atracciones que alberga una montaña rusa en su interior. Ah, ok. Ok, ok, ok. Vamos a ver qué más hay por aquí. Paja, 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 paja. Paja, 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 paja. Y más baja. Yo creo que si no vamos a ir para allá mucho por donde estábamos ahorita porque buscar ahorita al líder del gimnasio no nos vamos a enfrentar todavía a ella. ¿Esto qué es? Ah, ah, achis. Ey, coronavirus, ¿ah? No dejo de esto a dudar. Eso significa que ya es primavera. Hasta las narices. Tú, eh, tú, sí, tú. ¿Qué hacías mirándome? ¿Acaso estás buscando la pelea o qué? Vamos, que te quieres enfrentar a mí, la feroz liepard de la ciudad mayórica. ¿Estás preparado? Uy, no. No, porque todo el mundo me está ofreciendo combate, chaval. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Eh, qué cobarde. ¿Acaso tienes miedo? ¿Y tú eres hombre? Va, me río de ti. Ay, chavo, no, ya. Esta chava no me picó. Vamos, combate. Sí, estoy preparado. Ok, vamos a darle. Vamos a darle, pues. Vamos a darle. Que si es que termina el bloque, no me importa, chico. Vamos a darle. Chica Cora lanza a liepard y una evolución de paso. Uy, papá. Se pone feo. Se pone feo esto, yo por andar de bocón. Vamos a hacerle, uh, aire afilado. Vamos a hacer sorpresa. Vamos a hacerle proceder, aire afilado. Aguanta los golpes furia. Aguanta los golpes furia, Luis. Aguántalo. Aguántalo. Aire afilado contra ese liepard. No le quitamos nada. A Rumato no le hace nada. Uy, 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 uy. Esto se está poniendo feo. Vamos a hacer otro aire afilado. Eso es apayado. Otro aire afilado a liepard. Para que sigan de bocones. A ver. A ver si no tengo algo por aquí. Directo precisión X. No. Vamos a seguir. Vamos a seguir con aire afilado. Tormento. Me va a anular el aire afilado, ¿verdad? Bueno, todavía se lo hice por tercera vez. Yo creo que ya no puedo hacer aire afilado, ¿verdad? No. Si le hago buena basa, le va a quitar muy poquito. Y si le hago la Rumato, directamente no le va a afectar. Así que vamos a hacerle buena basa. Golpes furia. Aguántalo. Aguántalo, Luis. Tú puedes, Luis. Tú puedes. Eso es. Uy. Casi. Casi. Y vamos a hacer curación. Porque lo podemos seguir con Luis así. A ver qué le damos. ¿Qué le damos, muchachos? Tenemos muy poco. Muy poco de todo. ¿Se da una valla sidra? No. Vamos a darle algo más potente. Vamos a darle una agua fresca. Tal vez. ¿Quién me manda a pelear con esta tibia? Le puedo haber dicho que no hay que darme con el insulto, ¿verdad? Ya está. Buena basa. Tampoco. Bueno, aire afilado. ¡Ay, no! ¡Uy! Me vi muerto. Me vi muerto. Qué loco. ¿Cómo no se me pudo ocurrir que tenía... ¿Cómo no se me pudo ocurrir que ese hombre tenía persecución? ¡Qué susto! ¡Qué susto! Atracción. Él es hembra, ¿verdad? Rastreo es basura, prácticamente. Así que vamos a aprender atracción que quizás no pueda servir de algo. Pero qué... Dios mío. No paso del susto. Estoy sudando frío. Casi pierdo a Luis. Casi. ¿Cómo he podido perder? Sí, sí, sucia. Sí, sí. Así que me matáis. Me hiciste gastar un agua fresca. Ah, fíjate. Pero era necesario hacer eso. Y aquí los FPS, muchachos, se van pero para abajo. Y no hay forma de saltarse esto. Mira, ahí va la computadora está pero pariendo. Eh, ¿por qué estás tan callado? No estaría si no me dio tiempo de leer. Es que esto va casi que a 5 FPS. No, ya. Siste malo. Por favor. Por favor. Por favor. No quiero que mi computadora explote. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Papayito, mamadita. Si estoy yo ahorita. Se va a romper la computadora. Se va a romper. Dios mío ya. No la hagas sufrir tanto. Game Freak. Hubieses puesto un botón aquí para saltarse esa cinemática. Esto. ¿Qué pasa? No me mires así. Eh, basta ya. Bueno, vale. Reconozco no sé qué. Sí, chao pues. O sea, de nada no sirvió. De nada. ¿Esto qué? Vamos a curar. Ya me voy a poner a buscar aquí todavía. No a ver si me llevo un combate sorpresa ahí. Vamos a curar. Vamos a curar. Es justo y necesario ir a curar. Y todavía la tipa esta quiere que la acompañe en unos combates tristes. Lo que está. Loca. Quiere que me hagan triza o qué. Dios mío, necesitamos ese Sandro, muchachos. Necesitamos otro equipo en el equipo Pokémon. Otro Pokémon, perdón. En el equipo. Ya no sé ni qué digo ya. Necesitamos otro Pokémon. Porque estamos fritos. Fritos, fritos, friticos estamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Los dos están en el nivel 25. Tenemos que ver en cuánto está el líder de la entrenadora tipo eléctrico. A ver si queda más ahí por aquí. ¿Esto es qué? Gran Estadio. También es una vaina de fútbol aquí en el universo Pokémon. Cancha. También es tenis. No sé qué. ¿Esto es qué? Pista para entrenadores. Se acelera también. Encuentro. Baja. Vamos a ver por aquí. Porque por aquí debe haber nueva ruta. Y nos viene de Perlas. Me pregunto. ¿Quién será la persona que escribe mensajes en los paneles? Y me pregunto. A ver. Aquí también hay ruta 5. Esta ruta así no la hemos visitado. Calle de los Arquitas. Y me van a pedir combate. Pero porque sí creo. No. Ahí viene Bell otra vez. Dios mío con la Bell. Qué momento tan oportuno para verlo. Es que quería darte esto. Ah, no, no. Ey, Bell. Muchas gracias. No tengo Pokémon que la use. Pero, ey. Muchas gracias. Muchas gracias, Bell. Ahora te puedes ir. Te puedes ir. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Por cierto, ¿sabes lo que son los claros ocultos? No. Ah, vaya. No te preocupes. Te lo explico. En ocasiones hay ciertos huecos entre los árboles con espacios. No, espacios son suficientes para esconder algún Pokémon. A estos sitios se le llaman claros ocultos. Espera. Allí. He oído un sonidito que viene de allí. Vaya. Vaya oído más filo que tengo, eh. Venga, ven conmigo. Pokémon de ruta, muchachos. Bell como que quiere hacer cosas indebidas con este muchacho, ¿no? Yo diría que el sonido procedía de esta parte. Bell, Bell, ¿qué haces, Bell? ¿Qué haces, Bell? Bell, soy un niño, Bell. Bell, soy un niño. ¿Qué voy a mirar, Bell? Parece ver un hueco. Güey, pero qué pasa, ¿no? ¿Cómo se pasa, no, chico? No, 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 no. Qué hueco, Dios mío. Están metiendo por un hueco, Bell. Ajá, esto es un Pokémon evento. Yo no sé si este Pokémon entraría como Pokémon. Yo creo que no. La verdad es que yo creo que no. Si estaba escondidito allí en un lugar así seguro es maravilloso. ¿A que sí? Toma. Es un descubrimiento del siglo. Soy una exploradora guay sin parangón. Seguramente exista más claros ocultos, así que a partir de ahora no dejaré ni un árbol sin examinar. A ver, yo no sé si este Pokémon... Vale. Esto es un Pokémon evento. Pero vamos a atraparlo igual. Se viene, muchachos, Minchino. Minchino salvaje aparece. Igual... No debería ser como derruta porque lo estamos atrapando en una vaina oculta, así que... A mí no me... No me moleste, por favor. Es más, yo creo que este Pokémon no debería ser Pokémon agrapable porque es un Pokémon de dentro. Digo yo. Me va a lanzar una Pokébola. Este es Pokémon de nada, Pokébola. Ya llevo dos capturas que no sé si valen o no valen. O sea, esto está mal. Llevo dos capturas, digo yo, y no he terminado de capturar a este. Vamos, Minchino. 20, Minchino. 20, Minchino. 20, Minchino. Eso es. Minchino atrapado, muchachos. Un Pokémon que tampoco sé si es legal. ¿Qué le ponemos a este Minchino? Vamos a seguir buscando aquí en los muchachos que nos comentan en el canal. Que muchas gracias por comentar, muchachos. A veces he metado en responderles, pero respondo seguro. Vamos a ponerle a este... Hierbes. Le ponemos este Hierbes. Hierbes. Se va a llamar este Minchino. Sí, señor. Motecito. Hierbes. B, Z, Z, S. B, Z, Z, S. Hierbes. Así se llama Nuestro Minchino. Vamos a salir de aquí. Y... Y... A ver. Esto debería cambiar de nombre. No cambia. Sigue siendo la misma ruta. Sí, sigue siendo la misma ruta. A ver. Entonces, sí debería ser un Pokémon derruta, ¿verdad? Así que ya no podemos atraer a más nadie. Yo creo que sí vamos a quedar aquí con este Minchino. Y muchachos, lo vamos a ir dejando por aquí. Mañana, mañana sí vamos a buscar a ver si podemos enfrentarnos a la líder. O buscar la forma de llegar hacia ella. Pero me quedó la cuestión de esa parte donde estaban los calvos. No sé si ir para allá. Voy a averiguar si estos Pokémon son legales. Yo creo que sí. Estoy hablando de muchas páginas y yo creo que sí son legales. Porque, ajá. El Pokémon ese apareció por ahí. Es un Pokémon de vendo. Tiene que ser legal. Un Pokémon que obligatoriamente te encuentras. Entonces, no debería ser. Y, ajá. Ya ahí en esa ruta no puedo capturar a más. Porque ya ese es el Pokémon de esa ruta. Es forzado, pero bueno. Lamentablemente es lo que salió. Un Minchino. Que realmente yo nunca he usado en la vida. Nunca jugando Pokémon he usado un Minchino. Tiene buen ataque. En teoría, pues, lo que más tiene de lo que ataca. Tiene bastante ataque. La defensa la tiene también equilibrada. Pero en defensa especial es bastante malo. Y tiene una velocidad bastante buena también. Aumenta la frecuencia de los movimientos múltiples. O sea que si aprendo movimientos tipo... Golpe Furia o algo así. A doble bofetón, el que tiene ahí aprendido. Puede hacer los cinco movimientos de una vez. Así que no está nada mal. No está nada mal este Pokémon. Parece que tiene canto también para dormir. Así que no les hacemos el feo todavía. Vamos a ver cómo nos sale Minchino. A ver si no es una vida perdida. Y bueno, muchachos. Bueno, bueno. Nos vemos en el próximo episodio. Los dejo por aquí. Ya saben, si llegaron a este punto, un gran abrazo. Si recuerdan suscribirse, comentar, darle like al video. Por supuesto, compartir con sus amigos. Y un abrazo grande desde este Gamer Maracucho. Desde Maracaibo, Venezuela. Hasta luego.